¿Cuánto se hace por día de subida o de caminata? Y donde dejamos la camioneta caminamos unas 5 horas, 6 horas casi y armamos campamento a 5.700 metros y que se complicó un poco para dormir, pero la verdad que no... ¿Por la altura o por el clima? Por la altura, sí, hacía frío también, pero nunca había dormido tan alto y te despertabas por ahí a cada rato, pero creo que dentro de todo estuvimos los 4 bien y bueno, al otro día sí, ya salimos bien temprano, como a las 4 de la mañana más o menos para intentar la cumbre de Volcar Nacimiento y sabiendo que iba a haber viento, ya sabíamos, pero que habíamos ido a esa zona porque tiene un poco más de reparo. Y bueno, caminamos desde la madrugada, ya saliendo con mucho frío, con más de 20 grados bajo cero, 22 grados bajo cero hacía y bien abrigado. ¿En esa zona hay nieve o no? No, había algunos glaciares pequeños nada más o algunos manchones nada más que lo usábamos para el día anterior para derretir nieve, para tomar algo, para hidratar. Claro. Y sí, bueno, como te decía, mucho frío, bien abrigados y bueno, y esperando que amanezca para ver un poco el sol, ¿no? Porque el frío se sentía realmente, sí, a esa altura. Claro. Y bueno, salieron, decías, temprano, con mucho frío. ¿Cómo fue esa jornada? Agotadoras, tremendamente. Mi amigo Alejandro y el guía, sí, llegaron a la cumbre. Yo llegué hasta los 6.350 metros y el viento ya era insoportable. Sentía la ráfaga de viento y me clavaba los bastones y medio que me tiraba y dos veces caí, me arrodillaba, digamos, ahí nomás. Pero el viento era bravo y caminaba unos metros y ya venía la ráfaga de viento otra vez que me tiraba para atrás y ya veía que era imposible seguir. Igual, contento porque nunca había llegado tan alto y ellos apenas sacaron una foto, creo dos, y se sacaron la foto sentados porque no podían estar parados. Yo no los alcanzaba a ver porque estaban como a media hora delante mío, pero digamos que no estuve tan lejos, estaría a hora y media de caminata más o menos. Mi compañero, Casimiro, que venía atrás, estaba un poco ya deshidratado. Pasó mucho frío, entonces se quedó ahí a esperar que bajemos. ¿Y decías, esta fue la altura máxima que llegaste vos? La altura máxima y, bueno, dormimos dos noches a 5.700 metros. Y hacía mucho frío y se congelaba todo, inclusive dentro de la carpa, así que metíamos la ropa, el agua dentro de la bolsa a dormir porque hasta el agua se congelaba dentro de la carpa. Bueno, fue una experiencia bárbara y ya el otro día muchísimo viento, pero por suerte ya empezamos a bajar, bajamos hasta donde estaba la camioneta, 5.200 y, bueno, desde ahí ya directo hasta Fimbala. Recuerdo que en uno de los viajes anteriores, no me acuerdo si fue el del año anterior o el otro, nos decías que la experiencia había estado buena, pero que habían dormido mucho en un refugio y como que había sido bastante tranquilo. Bueno, en esta oportunidad te sacaste las ganas de dormir en carpa, bien alto, bien, más a la naturaleza que esto. Los primeros días sí, dormíamos muy cómodo porque donde el campamento va a ser en las grutas es un refugio de montaña que los alquila vialidad para los montañistas y tenés cama con colchón, tenés agua caliente, creo que hay 8 o 9 horas de luz eléctrica o hay generadores. Después sí, ya en alta montaña en carpa ya es otra cosa, pero bueno, es lo que realmente nos gusta, estar en carpa. Eso es lo que más gusta, ¿no? Eso es lo que más gusta, aunque sea un poco más sacrificado. ¿Qué número de viaje fue este? Y creo que como el décimo año, más o menos. ¿Todos los años lo sé? Sí, 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 todos los años, todos los años, gracias a Dios. Y bueno, la idea es seguir yendo, si podemos ir a Catamarca nuevamente, como quedamos con Alejandro, con dos cerros que nos interesan, que era el volcán Pisces, que es el tercero más alto de América, o el cerro Mercedario en San Juan. Queríamos intentar alguno de esos dos. ¿Son más altos que estos que hicieron ahora? Sí, son un poco más altos, unos 200 metros más. Pero la idea es subir volcanes o montañas que midan más de 6.000 metros, sin importar la altura, digamos. Bueno, imagino que esto da fuerza, ¿no?, para después todo el año, porque esto no se puede entrenar 10 días antes de ir. No, la verdad que creo que este fue uno de los años que mejor estuve entrenado. A lo que venía haciendo le agregué, estoy participando en varias maratones a lo largo del año, ya sea las locales o en Palermo, bueno, donde hay me anoto, una al mes por lo menos me anoto y bueno, ahora de a poco empezar a entrenar nuevamente y bueno, no solo entrenar por la montaña, sino porque es algo que me gusta, que me apasiona salir a correr o andar en bicicleta y ir viendo a ver qué otra propuesta hay para la próxima vez.